Aquí estoy esperando efervescentemente sus besos, sus carantoñas, ¿qué hubo que no me felicitan? A ver, no se me vengan en patota, hola. Soy que idiota, ¿y cómo por qué lo tenemos que felicitar, ah? Está cumpliendo años, se está graduando. ¡Ay! No me digas, no me digas, se va a casar. ¿Por qué lo tenemos que felicitar, ah? ¿Se da cuenta, niña Natacha? Es que no leen el periódico. No, hoy, hoy es el Día del Hombre. Y como un digno representante de mi gremio, por lo menos me merezco un reconocimiento del gremio opuesto. Digo, bastante ejemplar masculino sí soy, ¿no? Digno, digo yo. Oiga, Freddy, ¿por qué tenemos que celebrar el Día del Hombre, ah? ¿Quién se inventó eso? Y además, ¿qué tenemos que festejarles? A ver, ¿qué? A ver, perdóname, mínima mujer, pero muchas cosas, ¿ah? Muchas cosas. A ver, primero que todo, su existencia, o sea, la de todas ustedes, se debe a nuestra generosidad. O es que ya se les olvidó aquel favorcito bíblico, ¿recuerdan? Una costilla para que ustedes, ¡pum!, terminaran de la nada. Por Dios, nos merecemos un día, ¿o no? En el paraíso, acuérdense. Ay, mi hijito, mire, Dios creó primero al hombre y después a la mujer, porque es que equivocándose se aprende. A ver, no, no. No, 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 ¿sabe qué? Primero creó al hombre, porque primero se experimenta con animales y después con los seres humanos. A ver, perdón. No, mire, mire, primero hice el borrador y después lo perfeccionó. No, pues, malajaradecidas, ¿no? Primero nos quitan una costilla, claro, porque estábamos dormidos, ¿no? Bastante falta que nos hace, ¿pa' qué? Después nos instalan en el paraíso, digo, a ustedes también, ¿no? Para que nos hicieran disquecompañía. Pero, ¿qué es lo primero que hacen las niñas? No, pues nada, la hojita para abajo, manito aquí. ¡Qué paraíso, ni qué nada! Aquí no tenemos ni un televisor, no tenemos salón de belleza, no tenemos un carro, no tenemos ni un peso para comprarnos un maldito collar. ¡Paraicioneras! ¿Por qué van y se alían con el diablo? Se comen todas, pero todas las manzanas prohibidas. Y Chacandún, pa' afuera, expulsados del paraíso. Y claro, nos toca a nosotros. Sude, sude, busca trabajo pa' mantenerlas. Y ustedes en la casa, chille que chille. Ay, 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 yo no me he dispuesto. Usted no me comprende, desgraciado. Bien lo dice la Biblia. Génesis, capítulo primero, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En ningún versículo habla que haya hecho lo mismo con la mujer. ¡Amén! Nos merecemos un diita al año, un diita. Celébrennos, por favor. Celébrense y canten, pero a nosotros. ¿Qué va a haber, Sofía? Un tinto y un chucharrón. Ay, madre, si no lo ve. Freddy, ¿usted quiere que le rinda un homenaje a los hombres? ¿Usted cree que se lo merece? Indiscutiblemente, ¿eh? Bueno, entonces aprovecho la ocasión para rendirle un homenaje a los hombres por intermedio suyo. ¡Ah, caray! Esto sí es una grata sorpresa para mí, ¿eh? Viniendo de donde viene, digo yo, ¿no? Bueno, ¿qué más regalito? Esto por desgraciado, y esto por desparadices, por infieles, y esto por mentiras. ¡Ah! 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 ¡Gracias!